No dejaré que esto se acabe, te morderé, la cama nos llama y tú sabes que en mía te haré. No dejaré que esto se acabe, te morderé, la cama nos llama y tú sabes que en mía te haré. A ver si sedúceme y dile quién es tu hombre, mami duro grita mi nombre, doble un con la gatita de renombre, a los hombres de Puerto Rico hasta Londres. Entonces el whisky a la roca, yo borracho y tú estás loca, navegando en la troca. Llevo el tiempo hacia el de calle y hasta boca, dando los pesitos en la boca. No dejaré que esto se acabe, te morderé, la cama nos llama y tú sabes que en mía te haré. No dejaré que esto se acabe, te morderé, la cama nos llama y tú sabes que en mía te haré. Voy a decir cuétete en una psicópata, baby, mátame con tu movimiento de acróbata. Ella se pone cosas sexuales y trombóticas Bota, prenda, media, corto, yo soy una de práctica Get on the top, te coge tu spot, click de lo gripón Y yo soy fuerte pa' ti, pa' compraserte No es que la película yo quiera venderte Pero habla claro arriba, no se siente diferente No dejaré que esto se acabe Te morderé La cama nos llama y tú sabes Que es mía, te haré No dejaré que esto se acabe Te morderé La cama nos llama y tú sabes Que es mía, te haré La pelo griso La torre en dos hasta las uñas se hizo Tiene perfume de flores que huelen al siso Tiene la mente dañada pensando en listo Le puse una cuerda corta, dije pa' gustármela Lo que ella no sabe es que por ahí ando seteándola La sedio pa' le palo y las amigas están tocándola Sale de noche pero ahí encima caigo Usa ropita, cici, de la que vende victoria Si quieres cómoda, aquí te camina Si se sube arriba papi eres historia Rap, recibe gasolina Claro, quiero que me hables claro No frecas pedazo y dalo Y en la cama que me hables malo Dale, transformate en asesina Dale, demuestra que domina Tu sensualidad me activa Dale, dale, subiste arriba que arriba se goza mejor Este es el rey Este es la música que produce dinero No trates de impresionarnos, nosotros no inventamos esto No hay break, no sabes Vetele, Topi, vetele No hay break, no hay abrir, así que no debería por acabar cuando se rompiste Entrando en más pé pinto Y al